... Salamanca da la bienvenida al viajero... ...con el perfil de dos de sus famosos monumentos... ...recortándose tras la arboleda que riega el Tormes. Su catedral gótica, adosada a la anterior románica... ...parece entrar en conversación con la iglesia... ...del convento de San Esteban, de los frailes dominicos. La ciudad era un hervidero intelectual... ...a principios del siglo XVI. Hasta aquí llegaban noticias de los viajes de Colón... ...de las nuevas tierras descubiertas... ...y nuevos retos a los que enfrentarse. Aquí estaba situada una de las principales universidades... ...de la época, y también el convento de San Esteban... ...donde importantes dominicos dieron origen... ...a la Escuela de Salamanca, de filosofía y teología. Figura destacada de este momento... ...es Francisco de Vitoria, propulsor de los derechos... ...de los indios, que está al origen... ...y el derecho internacional actual. Este convento celebra dos aniversarios... ...los 500 años del envío de los primeros misioneros a América... ...y los 400 años de la finalización de las obras de la Iglesia. La fachada de San Esteban está pensada como un retablo hacia el exterior. En el centro, sobresale el relieve del martirio de San Esteban... ...de Juan Antonio Ceroni, de principios del XVII. El calvario que la preside es del mismo autor... ...que ha conseguido uno de los más bellos ejemplos del plateresco. La fachada retablo es una de las fachadas más grandiosas... ...del arte plateresco, de gran plasticidad y de las más decorativas. El conjunto del convento actual se comenzó a construir en 1524... ...por iniciativa de Fray Juan Álvarez de Toledo... ...con planta y diseño de Juan de Álava. En la bóveda de la portería, encontramos lienzos enmarcados en escayola... ...que recuerdan a frailes e insignes de este convento... ...que se significó en la época del descubrimiento del nuevo mundo. Estamos en el convento dominicano de San Esteban de Salamanca. Los dominicos están aquí desde el año 1254... ...es decir, casi desde su fundación. Y a partir de ese momento, se ha constituido este convento... ...en un signo y seña para todo lo que es la vida dominicana. Pero también ha tenido una gran proyección sobre la nación española. Hay que recordar hechos como, por ejemplo, que durante el siglo XIV... ...en los tiempos calamitosos de la vida de Castilla... ...aquí se dio un apoyo grande a la minoría de edad del rey Alfonso XI. También a finales de ese siglo, la universidad pasó una crisis muy grande... ...y fueron los frailes de aquí los que se prestaron oficialmente a ayudarla... ...en todas sus necesidades. A finales del siglo XV, aquí en este convento, estuvo Cristóbal Colón... ...quien recibió una ayuda que, podríamos decir, casi absolutamente necesaria... ...como él mismo reconoció después del descubrimiento... ...a la ayuda que le había prestado... ...el que entonces era a prior aquí, Diego de Deza. Este es el denominado Claustro de Colón, la parte más antigua del convento... ...la antesala del antiguo comedor y lugar de paso y tránsito de los que aquí estaban. En el convento se recuerda la presencia del marino... ...que vino a San Esteban a encontrarse con los astrólogos y matemáticos... ...y con el favor de los religiosos, redujo a su opinión los mayores letrados de la escuela... ...pues todo el tiempo que se detenía Colón en Salamanca... ...el convento le daba aposento y comida... ...como recuerdan las crónicas. La vida del convento se organiza alrededor de un claustro principal... ...el de los reyes o de procesiones, obra de Fray Martín de Santiago. Aquí se mezcla el gótico con elementos renacentistas. El claustro está profusamente decorado con escenas de la vida de Jesucristo... ...y medallones con los profetas. Cada ventanal de medio punto se divide en cuatro arcos menores... ...sobre finos pilares cuadrados. Se accede al claustro alto a través de la revolucionaria escalera de Soto... ...realizada por Gil de Ontañón entre 1553 y 1556. La escalera asciende adosada a los muros sin otros soportes. La parte interior está decorada con casetones floreados... ...y la bóveda con abundantes escudos, rodelas y filigrana. El claustro alto, realizado ya en pleno Renacimiento... ...está cubierto con un sencillo artesonado. Hoy San Esteban sigue siendo lugar de estudio y reflexión de la orden de predicadores. Desde finales del siglo XIII existió aquí en el convento de San Esteban... ...un estudio general y este estudio pasó a ser en el siglo XX y 1947... ...una facultad pontificia de teología. En la actualidad imparte los grados de licencia y doctorado... ...y recibe alumnos dominicos de diversas partes del mundo. Pero además de estos grados de licencia y doctorado... ...la facultad cuenta con otras extensiones. Cuenta aquí en Salamanca con una escuela de teología... ...abierta a religiosos y laicos. Cuenta también con una editorial. Cuenta con otras extensiones fuera del territorio peninsular. Por ejemplo, una escuela de teología en Malabo, en Guinea Ecuatorial... ...y otra escuela de laicos en La Habana que comienza este año... ...precisamente en el curso 2010-2011. En el convento de San Esteban tiene la sede una editorial fundada en 1964... ...para continuar la misión de la orden, según la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán... ...de predicar el Evangelio y entrar en diálogo con la cultura... ...a través de sus colecciones de teología, filosofía, espiritualidad... ...y las publicaciones sobre tradición dominicana. La Editorial San Esteban nació alrededor de los trabajos de la Facultad de Teología de San Esteban... ...con la intención de dar a conocer y de publicar los trabajos de los profesores dominicos... ...de esta Facultad de Teología. La Teología de los Dominicos tiene como característica ser una teología humanista. Siguiendo la tradición de Santo Tomás, pensamos que Dios, cuando viene al encuentro del ser humano... ...tiene en cuenta nuestras capacidades, tiene en cuenta el modo de vida del ser humano... ...no entra en conflicto con lo que es nuestra vida. Y esa es un área de publicaciones, pues, principal que tenemos... ...la de dar a conocer todos los trabajos de los autores dominicos... ...de este centro de teología y también de otros centros. La Iglesia de San Esteban celebra ahora los 400 años de su finalización. De una sola nave de planta de cruz latina llama la atención sus armoniosas proporciones. En el templo conviven diversos estilos. Comenzada por Juan de Álava, fue concluida por Gil de Ontañón, que la introdujo en el Renacimiento. El gótico tardío de la nave se mezcla armoniosamente con el crucero y el cimborrio, más de gusto renacentista. Entre los altares laterales, destaca el retablo de la Virgen del Rosario, sobre el que Antonio Villamayor... ...pintó el fresco de la glorificación de la Virgen María. Otro de los retablos está dedicado a Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico. Obra de Joaquín de Churriguera, que lo finalizó en 1705. El retablo mayor es la joya artística de esta iglesia. Es obra de José de Churriguera y pasa por ser la obra cumbre de los retablos barrocos españoles. El ático lo ocupa el Martirio de San Esteban, pintura de Claudio Coello. Todo el retablo está centrado en el expositor para la Eucaristía. La profusa decoración de las columnas salomónicas, con racimos de uvas y emparrado, nos remiten también a este sacramento. A los pies de la iglesia se alza el coro con 118 sitiales de madera de nogal, lugar destinado a los rezos de la comunidad. Es una obra sobria, de corte clasicista, con decoración geométrica y columnillas estriadas. Su autor fue el maestro Alonso de Balbás, que la terminó en 1655. El elemento más destacable, por la ejecución de la talla, es el fascistol, enorme atril, que permitía a los frailes seguir los cantos en los grandes libros corales. El coro se completa con un enorme fresco de Antonio de Palomino y Velasco, pintado en 1705, dedicado a la iglesia militante y triunfante. Obra llena de simbología, en la que la carroza de la iglesia, tirada por los caballos blancos y negros, referencia a los dominicos, vence a la ignorancia y el error, y de la mano de María, llega victoriosa a la gloria del Padre. La gloria del Padre. De tu palabra es camino, tu pueblo fraternico. Buenos días, amigos del Día del Señor. Vamos a celebrar la Eucaristía de este domingo, primer domingo de Adviento, desde esta iglesia, el convento de San Esteban, en Salamanca. Preside la Eucaristía, Fray Francisco Javier Carballo, provincial de los dominicos, de la provincia dominicana de España. En tu palabra es camino, tu pueblo fraternico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Jesús, el Señor que viene a acompañar a la humanidad, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona, con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. El encender, semana tras semana, los cuatro sirios de la corona, debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer sirio. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, Él guardará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él llorará la libertad. Oremos. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para que merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pues se ha encendido esa primera vela de esta corona de adviento, un pequeño gesto que quiere ir acompañando a la comunidad cristiana durante este tiempo de preparación a la Navidad. Vamos a escuchar nosotros ahora la palabra de Dios proclamada en este primer domingo de adviento, como se nos decía. Es un tiempo de preparación para la Navidad que va a ir marcado cada uno de los domingos por una de estas velas, pequeñas luces, que se irán encendiendo en nuestras iglesias. Lectura del libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén Al final de los días estaré firme, el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminaremos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Amén. Vamos a él, vamos a verles, a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos a verles, vamos a verles, a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos a verles, vamos a verles, a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestidos del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados. Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. El Evangelio que hemos escuchado puede sonar a una de esas películas que de vez en cuando aparecen asustándonos con la amenaza de una catástrofe mundial. Pero los mayores miedos no están en las películas. Es en algunas situaciones de nuestra vida real en las que realmente se despiertan en nosotros los auténticos miedos. El aumento del paro, la incertidumbre de un sistema económico con avaricia y fraudes, la amenaza nuclear, la destrucción ecológica, una enfermedad grave, la pobreza que atrapa tantos pueblos, los conflictos que terminan en violencia y muerte. El miedo nace cuando sentimos una amenaza a nuestra vida y una amenaza a nuestro futuro. La respuesta de la fe a todos los miedos es mantener una esperanza viva. Y para ello, el Evangelio de este primer domingo de Adviento nos invita a mirar al futuro. Nos invita a mirar al futuro y a poner ahí la vista en el final, en el final del futuro de Dios y aprender a reemprender el camino de las grandes esperanzas. El Evangelio de San Mateo es una catequesis para decirnos cómo debemos actuar ante los profetas de calamidades. No vayáis tras ellos, nos dice, no perdáis la calma ni la serenidad, tampoco la confianza en que os acompaña el Dios de la vida. Para un cristiano el futuro nunca es una visión de calamidades y catástrofes. Pero a la vez, el pasaje evangélico que hoy nos ha sido proclamado quiere advertirnos contra otra actitud igualmente perjudicial. La de acomodarnos. La de acomodar nuestra vida a una situación demasiado fácil, mediocre y superficial. La de llevar una vida que no se toma en serio las responsabilidades y los esfuerzos por caminar hacia la plenitud del reino de Dios. Lo que el Evangelio cuestiona, en definitiva, es la indiferencia ante el futuro de Dios, la falta de profundidad religiosa y de verdadero compromiso. Ante el futuro, por tanto, no cabe ni el pánico, pero tampoco la indiferencia o la apatía. Y el evangelista Mateo nos pone dos ejemplos. Dos hombres que trabajan en el campo y dos mujeres que están moliendo. Ambos hombres y ambas mujeres parecen estar haciendo lo mismo. Aparentemente, su vida es exactamente la misma, es igual. Cuando venga el Señor, se llevará a un hombre con él, a una mujer con él, para que entren en su reino. Y el otro hombre y la otra mujer quedarán como estaban, en sus cosas. El hombre trabajando en el campo y la mujer moliendo. No hay aquí nada de predestinación divina. No hay aquí nada de una elección arbitraria de Dios. Si nos fijamos, la palabra clave del Evangelio de hoy es «Estad en vela». Estad en vela significa vivir a fondo, en profundidad, fielmente, la vida cotidiana que cada uno de nosotros llevamos. Vivir con hondura, con calidad y con responsabilidad. La misión que se nos ha puesto en nuestras manos. En el fondo es dar más calidad a lo que hacemos y vivimos. Pero sobre todo esta calidad viene por preocuparnos de los demás. Si somos capaces de preocuparnos de aquellos en nuestro mundo más débiles y necesitados, los últimos y los excluidos. Todos los caminos de la esperanza comienzan en un mismo lugar. Comienzan en un mayor compromiso con nuestro presente. Y especialmente con el presente difícil de sobrellevar para algunos. Fijaos que, precisamente, un poco más adelante de este pasaje evangélico que hemos escuchado, en el capítulo 25 de Mateo, Jesús se va a identificar con el hambriento, a quien uno da de comer y otro no. Con el enfermo, a quien uno va a visitar y otro no. Con el forastero, a quien uno acoge y otro no. En la compasión es donde está, en último término, el criterio definitivo para ver quién pertenece ya al reino de Dios y quién no. Por eso la Iglesia, en este primer domingo de Adviento, quiere que recordemos y tengamos presente en la Eucaristía a las personas sin techo. Porque la esperanza renace, comienza a brotar de nuevo, en los pequeños gestos de compasión y de fraternidad, como puede ser el gesto sencillo de la ayuda económica que vamos a compartir en la colecta para Cáritas. Ante los profetas de calamidades y ante el riesgo de la indiferencia, la respuesta de Jesús es que vivamos nuestra vida ordinaria con la práctica del reino de Dios. Así nada ni nadie va a venir sobre nosotros de manera inesperada. Y si nos sorprende lo repentino, será para traernos la liberación de Dios mismo. No importa, por tanto, cómo estamos, dónde estamos ni en qué trabajamos. Lo que importa es que el cristiano esté siempre en la expectación del futuro, poniendo en práctica las obras del reino de Dios. No importa si estamos en el campo o moliendo. No importa si somos sacerdotes o profesoras, portero o cocinera, joven o jubilado. Lo que en definitiva importa es nuestra vida cotidiana mirada a la luz del Dios que tanto ama a la humanidad. Eso es lo que decide en último término si uno se queda solo en lo suyo, si uno se automargina del reino o si uno entra en el gozo del Señor y en la felicidad humana para siempre. Comienza el Adviento y con el Adviento el nuevo año litúrgico. Y al comenzar esta nueva andadura podemos compararnos con niños pequeños que comienzan a caminar. El padre y la madre de un niño pequeño que comienza a echar a andar van detrás de él con los brazos abiertos en clara preocupación por él acompañándole de cerca pero dejándole porque tiene que aprender a caminar por sí mismo. El niño está llamado a caminar por sí mismo pero sin embargo las palabras y la presencia el aliento, el estímulo, el coraje el valor de sus padres son fundamentales para que avance en la vida para que mire la vida con ilusión y con esperanza. Así viene Dios a nosotros. Así es el Adviento del Señor. Dios viene para darnos coraje, apoyo y ánimo con sus brazos abiertos. Viene también para que con ello superemos nuestros miedos. Viene para fortalecer nuestros pasos para reconducirnos con su suave aliento a nuestra espalda para levantarnos y caemos. El Adviento del Señor nos abre un camino de esperanza que siempre es ofrecernos un futuro y animarnos para que actuemos para que ese futuro sea creíble y de alguna manera ya presente. es el futuro que se nos anticipa en la bondad en la verdad y en la belleza. Estamos conmemorando los 400 años de este monumental templo de San Esteban en Salamanca. Su belleza es un signo de esperanza que anticipa el reino de Dios. Este templo ejemplo de la arquitectura dominicana llamada del gótico de predicación está todo él centrado en torno a la palabra que se proclama y que se predica de ahí la centralidad del púlpito en la nave de la iglesia. Pero es una palabra que se ha hecho carne en Jesús. Por eso en las columnas centrales de la nave tenemos en cada una de ellas la escena de la Anunciación el ángel y María Virgen. Está en el centro de la iglesia porque es precisamente lo que quiere resaltar este templo la centralidad de la encarnación es decir de Dios que se hace compañero de la humanidad que viene para acompañarnos para mostrarnos su amor y su aliento en el camino de la vida. Una presencia como refleja el expositor en forma de templete en el centro del retablo que se nos regala en la Eucaristía como un anticipo de la vida futura. Como decía Benedicto XVI recientemente en nuestro país la contemplación de la belleza nos hace salir de nosotros mismos es una vía de superación de nosotros mismos nos lleva al encuentro con lo mejor de nosotros mismos y con lo mejor de nuestro mundo es una manera de hacernos mejores es el modo de encontrar la imagen de Dios en nosotros. coincide con lo que escribiera Miguel de Unamuno tan vinculado a esta ciudad de Salamanca belleza cuya contemplación no nos hace mejores no es tal belleza decía la belleza de este templo nos habla sobre todo de la bondad de Dios y de los caminos de bondad que se nos abre a la humanidad que el Dios que viene a nuestro encuentro al encuentro de la humanidad que el tanto ama aliente nuestros pasos al iniciar el adviento por los caminos de la bondad de la verdad y de la belleza y así actuemos siempre con esperanza hemos escuchado las palabras de Fray Francisco Javier Carballo que es el prior provincial de la provincia dominicana de España en la homilía comentando el texto del evangelio de San Mateo nos hablaba él nos invitaba a preparar el camino a preparar esta venida de Jesús que celebramos en la navidad y comentaba también pues este templo hablando de la belleza como la belleza también nos debe llevar hasta Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos al Señor en Él hemos puesto nuestra esperanza Y será ahora otro de los diáconos que atienden el altar Fray Aridio Castro quien hará las peticiones Por el Papa Benedicto XVI por nuestro Obispo Carlos por todos los pastores de la Iglesia para que alienten la esperanza y mantenga viva la fe que actúa en la caridad roguemos al Señor Por todos los que gobiernan las naciones para que protejan la vida de los más indefensos promulguen leyes que respeten la libertad y la dignidad de la persona y trabajen para que todos puedan vivir una vida digna y en paz roguemos al Señor Por los ancianos enfermos e impedidos para participar en la Eucaristía Dominical especialmente los que están unidos a nosotros en la transmisión de esta misa para que encuentren fortaleza en Dios Padre de todos roguemos al Señor Por todos los que acuden a esta Iglesia para celebrar su fe para que el pan de la palabra y de la Eucaristía les ayude a vivir siempre con fortaleza de espíritu roguemos al Señor Por los que no tienen techo casa donde cobijarse para que la solidaridad de los cristianos hombres y mujeres de buena voluntad les ayude a conseguir un alojamiento digno roguemos al Señor Por la comunidad de frailes predicadores de este convento de San Esteban para que sepan transmitir a los fieles la verdad de Jesús como fruto de la oración y la contemplación cristiana roguemos al Señor Por los religiosos difuntos que han ejercido su ministerio en esta Iglesia por cuanto en vida acudían a este Templo y por todos los difuntos para que descansen en paz y contemplen cara a cara la belleza de Dios compartiendo el gozo de la Jerusalén del cielo roguemos al Señor Ven Señor Jesús ven y renueva los caminos de esperanza de la humanidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Tras la liturgia eucarística comienza perdón tras la liturgia de la palabra comienza ahora la liturgia eucarística con esta procesión de ofrendas Amén flores productos típicos también la colecta que se ha realizado en esta Iglesia para los sin techo junto al pan y el vino el alimento que da la fuerza para emprender este camino de encuentro hacia el Señor Amén 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 Sigamos orando hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las tristezas la esperanza de este día nos dispongamos ahora ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso Este Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia Acepta Señor este pan y este vino escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta Eucaristía, que nos permites celebrar ahora nuestra vida mortal, sea para nosotros prenda de salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo teniendo en la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Dios, Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria. En aquel día pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada ser humano y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Sanctus, santos, 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 santos nominus. Sanctus, santos, 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 santos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte, proclamamos tu muerte, amamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Esteban Protomártir y Santo Domingo de Guzmán, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos y debemos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él viene, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mientras aguardamos la venida de Jesús, la venida definitiva del reino que él nos trajo, oramos al Padre del Cielo como él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo temor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues con la invitación del diácono a darnos la paz, vaya también para todos vosotros nuestro saludo, nuestro deseo de paz. Especialmente en este tiempo que empieza ahora, dentro de la pedagogía de la Iglesia, para preparar la Navidad. Para preparar el nacimiento de Jesús, el Adviento. Y con la edición de Jesús, el Adviento. en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. 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 Estamos celebrando la Eucaristía en este domingo, primero del tiempo de Adviento, en esta iglesia de San Esteban de Salamanca, del convento de los Dominicos. Es una iglesia que está celebrando ahora los 400 años de su finalización, en 1610. Junto a Francisco Javier Carballo, que es el presidente de esta celebración, está también el prior Juan José de León y otros miembros de la comunidad de frailes dominicos de este convento. Una espectacular iglesia con ese estilo del gótico de predicación, donde ahora lo vemos el púlpito en el centro de la iglesia. Hoy estamos en esta iglesia de San Esteban, aquí en Salamanca. Y el próximo domingo, el próximo domingo, el 5 de diciembre, celebraremos el Día del Señor desde la iglesia de Santa María del Camino, en Carrión de los Condes, provincia de Palencia. Queremos así concluir también nosotros el año sacoveo, desde una iglesia que está justo en medio del Camino de Santiago. La iglesia quiere dar a este tiempo del Adviento un tono especial, por eso hemos visto el color de las vestiduras litúrgicas. Se ha cambiado la casulla, las estolas de los sacerdotes, son de color morado. Se ha colocado, como veíamos al principio, esa corona con cuatro velas, una por cada uno de los domingos previos a la Navidad, que se irán encendiendo progresivamente para ir avisando a los fieles, a los cristianos, de que está cerca el nacimiento de Jesús, una llamada de atención durante este tiempo para la preparación de la Navidad. Es este el Adviento un tiempo de esperanza. Veíamos que escuchábamos en la homilía al celebrante hablar precisamente de la esperanza cristiana, la esperanza en el final de la historia, de la vida que está en Dios, en el corazón del Padre. Contemplamos ahora este hermoso retablo de José de Churriguera, que está centrado precisamente en la Eucaristía. Aparece una pequeña imagen encima de este expositor que ocupa el centro del retablo, preparado para la exposición del Santísimo. Y esos elementos alegóricos que veíamos antes, las uvas, las hojas de parra, están haciendo referencia a la Eucaristía, misterio central de la fe cristiana. Devoción a la Eucaristía, que precisamente la orden de predicadores, los domínicos, pues se han encargado a lo largo de sus casi ya 800 años de historia, de ir extendiendo por el mundo. Precisamente aquí también, hacíamos alusión a ello, al inicio de nuestra retransmisión, vino Colón, recibió el apoyo de entonces los domínicos, el estudio de Salamanca para ir hacia el nuevo mundo, y allí ellos también fueron, a partir de 1.510, a predicar el Evangelio. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos la bendición especial del primer domingo de Adviento para todos los presentes y para quienes nos siguen por televisión. Que Dios nos bendiga para ser portadores de esperanza. Que el Señor esté con vosotros. Amén. El Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Y termina la celebración con el canto a la Virgen, la compañera para este camino de Adviento, uno de los personajes principales de este tiempo de esperanza. ella que supo esperar a Jesús, a su Hijo, y que nos alumbró la salvación. Ese misterio de la anunciación recogido en esas imágenes que ahora contemplamos. Pues hasta la semana que viene, ya saben, a las diez y media, por la dos de Televisión Española, aquí les esperamos que tengan un buen domingo y una feliz semana. cabrón Amén. Ha escuchado.